Música Dijiste hola Con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Me puse nervioso cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba y todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Tu conexión desde el primer instante te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto te brindé una copa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus putos cuantos años tienes a que te dedica Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera pista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí De todos tus putos cuantos años tienes a que te dedica Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera pista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Y esa eres tú, háblame de ti